La guitarra El dólar va tan caro y cuesta un ojo de la cara el avión Que prefiero malgastarlo en agua ardiente que en un Boeing Estoy solo con la botella al lado Escucho un rock and roll y me encuentro más calmado Pronto el whisky se termina Y esta santa resaca, no la alivia una aspirina Una aspirina, no, no, no Que no, 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 no En la quinta avenida se besan dos amantes El metal tiene mi guitarra, ella lleva mis brillantes No fui tan tonto que le regalé un anillo Un reloj de medio kilo, un collar de diamantes y rubis Seguramente ya lo se ha mal vendido en Tiffany's Estoy solo con la botella al lado Escucho un rock and roll y me encuentro más calmado Pronto el whisky se termina Y esta santa resaca, no la alivia una aspirina Una aspirina, no, no, no Que no, 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 no En la quinta avenida se besan dos amantes El metal tiene mi guitarra, ella lleva mis brillantes Sigo solo Con la botella al lado Escucho un rock and roll y me encuentro más calmado Pronto el whisky se termina Y esta santa resaca, no la alivia una aspirina Una aspirina, no, no, no Que no, 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 no En la quinta avenida se besan dos amantes El metal tiene mi guitarra, ella lleva mis brillantes Déjame solo El metal tiene mi guitarra, ella lleva mis brillantes El metal tiene mi guitarra, ella lleva mis brillantes